El satélite Simón Bolívar De Venezuela, en las alturas, le dediqué una décima y voy a declamarla para todo mi pueblo por siempre y para todas las generaciones que copieren nuestro ejemplo. Un día, un pequeño decidió volar papagayo con otros niños después de oír una discusión de sus queridos padres. El pequeño, para conseguir la alegría, quiso escribirle algo a su papagayo y así elevarlo alto, muy alto, para que nuestro creador lo leyera diciendo Señor Villacito, permite que crezcamos hasta donde vuelan los papagayos y así tú puedas vernos y no permitas que peleemos para que no se acabe nuestra alegría. El creador nos dice Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. En otro ámbito, hoy, un hombre con sed de justicia, observando que los imperios humillan a los pueblos débiles, decidió elevar un aparato alto, muy alto, y así escribir una señal en el firmamento, en nombre de su glorioso, bravo pueblo y el pensamiento sagrado de su libertador, Simón Bolívar. Ese aparato emitirá una señal comunitaria, la cual despertará a los pueblos y no permitirá que sean víctimas de su propia destrucción. El creador nos dice Bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque serán saciados, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amén.